Ciudadanos consultados por NCDN que se mostraron con posiciones encontradas O sea, uno dice una cosa, otro otra, respecto al sondeo de Latino Barómetro Que ha dicho que República Dominicana, o establece, que República Dominicana es el país más feliz de América Latina Óigase bien, nuestra compañera Daya Sena se encuentra en directo con todos los detalles Cuéntanos Daya Hola, qué tal, buenas noches, y es que según la encuesta publicada por Latino Barómetro República Dominicana queda en el grado más alto de los países de América Latina que poseen mayor felicidad Un 88% de los ciudadanos consultados dijeron estar muy satisfechos o bastante satisfechos con su vida Según el informe Latino Barómetro del 2004 al 2015 El estudio indica que el país quedó más de 10 puntos sobre el promedio regional de satisfacción por vida Que llega a un 77%, seguido de esto se encuentran los países como Panamá, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Nicaragua, Argentina y Paraguay La gente trata de sobrevivir siempre ante los problemas, imagínate, hay que sobrevivir siempre, por eso Ahora uno tiene feliz porque uno tiene derecho a vivir su vida feliz, pero yo creo que el público 100% para mí es feliz Bueno, yo digo que sí, o sea, para mí es el mejor de todos los países Puede ser cierto que se bebe mucha cerveza, sí, deberíamos tener una legislación al respecto Podríamos decir que es el más feliz del mundo porque tenemos mucha libertad en las cosas que hacemos Especialmente los fines de semana, vamos a muchos lugares, compartimos la mayoría de las veces en áreas que son fuera de la casa No adentro, encerrado ni nada de eso Diversos ciudadanos consultados por NCDN manifestaron que estas declaraciones son correctas Mientras que otros señalan que hay un grave problema con la criminalidad y la delincuencia en el país Lo que no permite que fluya más la felicidad Tienen muchas casas bonitas para la delincuencia, es el único problema Dentro de esta misma encuesta publicada por Latino Barómetro se especificaron los términos como la situación económica de cada persona A la cual calificaron como mala Esta es toda la información que tengo hasta el momento Yo así retorno contigo al estudio